hola bienvenidos al canal hoy te voy a mostrar cómo podemos rellenar este carrete de hilo en nuestra máquina mini aquí tenemos lo que es nuestro carrete vamos a utilizar nuestra máquina mini en esta área de aquí esto se puede introducir y lo puedes retirar en el momento que tú desees en esta parte cita de aquí vamos a colocar lo que es nuestro carrete así presionas unos minutitos y lo tienes listo vamos a tomar lo que es nuestro hilo de preferencia el que tú desees llenar en tu carrete vamos a colocarlo en esta parte de aquí importante el hilo se rellena de abajo hacia arriba mirando hacia ti das unas pequeñas vueltas así de esta manera para que a la hora de encender nuestro carrete de hilo funcione hacia la área de nuestro cuerpo así mantén el hilo un poquito firme para poder rellenar lo que es nuestro carrete de hilo esto tarda aproximadamente dos minutos para que pueda rellenar completamente lo que es nuestro carrete de hilo tú puedes rellenar el carrete a lo que tú necesites así ya lo tenemos listo mira y listo para poder usarlo algo muy importante también que tienes que saber es que no tienes que tener absolutamente nada en esta área de aquí para que no obstruye nada con la aguja espero que te haya gustado este pequeño vídeo no olvides suscribirte y te veo en el próximo vídeo bye